Esta es una noticia a esta de ultimísimo momento, porque a raíz de haberse hecho del conocimiento público la grave situación de Dani Alves que fue puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza por el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, el viernes después de que hizo una declaración sobre las denuncias de agresión sexual que tuvo lugar en una discoteca en Barcelona el 30 de diciembre. De manera que esta delicada situación dejó desesperada a su mujer Joan Sanz, tal y como ella misma admitió en las redes sociales. He perdido los dos únicos pilares de mi vida, escribió en Instagram. Teniendo en cuenta que, hace apenas una semana falleció la madre de la modelo, por lo que pide respetar el doloroso momento que viven en familia. Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. Cabe señalar que el futbolista brasileño y la canaria se conocieron en 2016 en Barcelona gracias a unos amigos de ambos. De manera que, un año después, celebraron una boda íntima en Formentera. Asimismo, desde ese instante, han sido una pareja feliz que ha estado haciendo alarde de su amor en las redes sociales. En efecto, os comento el caso. El incidente tuvo lugar en el Sutton en Barcelona del 30 al 31 de diciembre. De manera que la presunta víctima accedió y algunas amigas acordaron ir al área VIP donde compartió una mesa con Alves y su equipo. En su declaración, dijo que el futbolista la siguió al baño donde supuestamente se expuso su ropa interior antes de arrinconarla en un cubículo fuera de cámaras y penetrarla. Más tarde, según la mujer, la golpeó y volvió al salón de la discoteca. Ella lo siguió y continuó bailando con él hasta que Alves se va. Fue entonces cuando les contó a sus amigas lo sucedido, y ellas se lo contaron a la seguridad de la sala, a la que rápidamente llamó a los mozos de escuadra. De modo que la chica prestó declaración y fue trasladada al hospital más cercano, donde fue identificada y se le elaboró un informe pericial. Unos días después, presentó una denuncia oficial en la comisaría de policía del Scots. Cabe decir que entre las pruebas presentadas por la defensa de la demandante se encontraba un video de 46 segundos en un club nocturno que mostraba a Alves siguiendo a la chica hasta el baño. Asimismo, él admite que estuvo en la discoteca con la chica, pero niega todo lo demás. Sin embargo otra de las mujeres que estaría dando de qué hablar por su reacción ante los contenedores eventos, es la esposa del astro de astros, Lionel Messi, la cual ha decidido tomar la misma posición que la del 10 de Argentina y dar un paso hacia un lado para esperar que sean las autoridades judiciales quienes tomen la decisión pertinente del paso en el marco de una sentencia definitivamente firme. Por su parte, estaría entonces Antonella Rocuzzo, buscando esperar que sean los jueces quienes definan lo que sucedería con Dani Alves y el escándalo legal que ahora atraviesa, demostrando así su gran humanidad y sentido de justicia y amor por la verdad que tiene Antonella Rocuzzo, digna esposa y madre de los hijos del mejor jugador del mundo. Por lo que os pregunto, ¿qué creéis que suceda ahora en este escándalo? Responded acá abajo y recordad darle me gusta a este vídeo que os traigo con mucho amor y dale click al botón rojo que dice suscribirse para que recibáis la mejor atención del mundo en tiempo real. Os deseo lo más bello y hermoso del mundo. Os quiero muchísimo. Hemos llegado al final de este vídeo, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau.